El viento está empeorando Recuerda lo que te he enseñado Ten en mente la humedad variable y la velocidad del viento respecto a la trayectoria de la bala A esta distancia también tendrás que tener en cuenta el efecto Coriolis Vale, creo que le veo Espera a mi señal Objetivo fijado Tengo identificación positiva de Inram Zagaev Tranquilo, no pierdas de vista esa bandera Atento a cualquier cambio en la dirección y velocidad del viento ¿De dónde has salido? Paciencia muchacho Espera tener un disparo claro Objetivo eliminado Buen tiro, teniente Mierda, vienen a por nosotros Elimina ese helicóptero Nos dará algo de tiempo ¿Qué pasa? No Elimina ese helicóptero Gracias.